Por otro lado, nuestro querido Eduardo Iniesta mordió a una muerta. ¿A no una viva, como le gusta? Una tiesa. En esta ocasión, no, era una tiesa, efectivamente. O una tuerta, como usted le quiera decir. Era una muerta, muerta. Y dice que le encantó, así que yo quiero saber de qué se trata. Adelante, Tocayo. Si ustedes son de los que le entran a la controversia de que es mejor el Día de Muertos, no, 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 que es mejor el Halloween, ya no peleen. Bien, conozco un lugar que logró fusionar a través de la gastronomía, la tradición mexicana, con el ícono más gringo de los gringos. Jorge, si tenemos que hablar de fusión de tradiciones, ¿de qué tenemos que hablar? De la hamburguesa muerta. ¿Vamos a probarla? Jorge, ¿hace cuántos años que nació la muerta? La muerta nació en 2015 aproximadamente, 2014, 2015. ¿Qué había en tu cabeza que dijiste, ah, pues bueno, pan de muerto, tocino, carne, vénganos, tu rey? Pues para empezar, soy súper fan del tocino y de las hamburguesas y también del pan de muerto. Entonces, como me gusta esa fusión de dulce con salado, se me ocurrió mezclar la carne, bueno, una hamburguesa en forma de pan de muerto, pero cuidando los ingredientes. No hubo ningún otro chef que dijera, ¡estás creando un monstruo! Sí, siempre hay comentarios en redes de qué porquería, qué falta de respeto a la tradición, pero pues hay muchos que también como que nos atacan, pero vienen a probarla y salen fascinados, ¿no? De que sí les gusta. Pero ustedes han de saber que Jorge no va al súper a comprar el tocino. Él lo prepara desde cero para la muerta. ¿Cómo está eso? Somos la casa del tocino y aquí hacemos todo nuestro tocino desde cero. ¿El pan de muerto de la muerta tiene algún secreto o si lo pudiera comprar a cualquier panadería? El pan de muerto lo hacemos nosotros también. ¿Y tú no confías en nadie para los suministros de tu hamburguesa? Es lo que nos gusta hacer a causa, todo hecho desde cero y hecho por nosotros. ¿Cómo nace una muerta hamburguesa? Bueno, pues primero se pone la carne a la parrilla, se le pone una rebanada de queso cheddar blanco, sacamos la carne, ponemos a calentar un poco el pan, después viene el armado, se pone la tapa de abajo del pan de muerto, después viene cebolla caramelizada, luego viene la carne con el queso derretido, después vienen tiras de tocino, por último se decora con una crema de tocino con queso crema. Con ustedes la hamburguesa muerta. Jorge, para estar muerta la veo bien caliente. Así va, y sin cuchillos, sin partirla, nada. Así como va, así se come. A ver, entonces agárgame el micrófono y con las manos, así. Jorge, muchísimas gracias, superaste mis expectativas, moría de ganas por probar la muerte. Muchísimas gracias a ustedes y a tu equipo por venir a probarla, qué bueno que les gustó y espero pronto de regreso. No, yo estoy para ti, yo voy a seguir comiendo muerta. ¡Guau! Oye, pues no falta nada para el pastel de carne con rosca de reyes o rosca de muerta, digo, de muerto, no sé, o sea, eso va a estar bueno. Está rico. La rosca de muerto, güey, qué asco. Sí, llamamos, cabrón. Sí, llamamos, es bueno.